Evangelio de hoy viernes, 21 de octubre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús nos dice a todos los cristianos, es decir, a cada uno de nosotros, que siempre busquemos la paz, el perdón, la unidad. Como hijos de Dios estamos llamados a continuar con su misión, y hacer que más niños y adultos continúen con esa bella misión. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana. Bye, 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 bye.